¡Muchas gracias! Hola, Bonnie. ¡Guau! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Vienes a pedirme algo? ¿Por qué me conoces tanto? Deja que te vea bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sigues tan alto? Y tú sigues tan preciosa. ¿Cómo está Devon? Más serio que nunca. Te manda muchos recuerdos. Entonces sabe que has venido. Michael, si quieres hablarme de la fundación o de algún otro caso, discúlpame. Esto es diferente. Siempre es diferente, Michael. Bonnie, C.J. Jackson, con la ayuda de alguien, se ha fugado de la prisión. ¿C.J. Jackson? Sí. Salgo para Boston el jueves. Se tomaron muchas molestias. Diseñaron un aparato con sistema de autodestrucción para actuar desde dentro y un coche autodirigido que él esperaba. El instituto seleccionará dos proyectos para la subvención. Solo uno va a ser aprobado. Será la unidad de procesamiento del coche autodirigido. Voy a presentar un proyecto que es mío. Bonnie, no he venido a pedirte que vuelvas definitivamente. Ayúdanos a encontrar a Jackson. Nada de obligaciones, nada de contratos, nada de promesas. Me estás tentando, Michael. Dime si lo consigo. ¿Nada de contratos? ¿Nada de obligaciones? Promesa de Boy Scout. Te hemos echado de menos. ¿Cómo te hemos echado de menos? Te hemos echado de menos. Perfecto. Los mapas que necesitábamos. ¿Seguro que el viejo no se lo dirá a nadie? Solo a sus antecesores. Bueno, chicos, ¿por qué no os vais fuera a perseguir algún animalito? Sí, pero... No te preocupes, Clifton. Jugaremos luego. No digáis nada, os saldrá corriendo. Hola, cariño. ¿Me has echado de menos? Ya sabes que sí. Hola, Peter. Me llamo Margot. Te presento a David Halston y a C.J. Jackson. ¿Tú practicas artes marciales? ¿Yo? No. ¿Por qué? ¿Tengo aspecto de ello? No. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué me han traído aquí? Tranquilo, Peter. Solo queremos aprovechar tu extraordinario talento. ¿Mi talento? Eres el mejor desactivador de alarmas. Eso pertenece al pasado. Hace mucho tiempo que no lo hago. Ahora soy cocinero. Peter, nos han contado que no sabes ni hervir un huevo. Así que, ¿por qué no eres un buen chico? Y dejas que Margot decida qué es lo mejor para ti. ¿Eh? Eso es un ordenador, no un sofá. Oh. Yo decía yo que estaba muy duro. ¿Cómo vas? Digamos que, si se tratase de un asesinato, Sherlock Holmes diría que el caso es difícil. ¿Quién creó a este pequeño monstruo sabía lo que hacía? Echa un vistazo. ¿Es que nunca duermes? Doctor Halston. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? David. Llámame David. David Halston. Michael Knight. Tenía que haberos presentado. Michael es un viejo amigo. Trabajábamos juntos. ¿De veras? ¿Qué tipo de trabajo haces, Michael? Trabajo para una fundación. No sea tan misterioso. Trabaja en la fundación para la ley y el orden. ¿Será excitante? Sí, de vez en cuando. ¿Un proyecto para clase? No, espero que no te importe. Es que Michael ha venido a pedirme algo. Ya. Haremos un trato. Que Bonnie te ayude a ti. ¿Y tú me ayudas a mí? Lo siento. No tengo tiempo para nada. Yo tampoco. Dedícame solo cinco minutos. Sí, Michael. A mí me quita mucho todavía. De acuerdo. Bien. Ya está todo. ¿Cómo te sientes? Como un conejillo de indias. Es exactamente lo que eres. Estoy con un proyecto por ordenador sobre el dolor. Del inicio al máximo. No te preocupes. Puedes pisar ese botón cuando quieras que pare. Si no te parece suficiente, yo estoy como tú y sentiré lo mismo. Y créeme, no soy masoquista. ¿Listo? Un momento. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentir el dolor? ¿Hasta? Hasta que uno de los dos pise el botón. ¿Por qué tengo la sensación de que es como una competencia?